Desde el mes de mayo las lluvias son constantes en la provincia de Morona, Santiago, lo cual ha generado varios inconvenientes en las principales vías de acceso a esta provincia. Una de ellas es el tramo que conecta Macas con Río Bamba, donde este domingo se registró un nuevo deslizamiento de tierra provocando el cierre de la vía por algunas horas. Fernando Izquierdo, director del Ministerio de Obras Públicas en Morona, Santiago, declara que coordinan acciones conjuntas con las empresas adjudicadas para el mantenimiento vial, para garantizar el tránsito vehicular. Bueno, en estos meses la que más nos ha dado problemas es la 9 de octubre Macas desde la parte de Cebadas y como siempre la bella unión limón. Ahí tenemos maquinaria del Ministerio de Obras Públicas en forma permanente, tenemos una moto niveladora, una excavadora, tenemos dos cargadoras, tenemos un rodillo y tenemos cuatro volquetas que están en permanente limpieza todos los días. Recordemos que en el mes de mayo la vía Macas-Río Bamba pasó durante una semana inhabilitada a causa de un derrumbe de gran manitud. En un recorrido de 60 kilómetros, desde Macas hasta el límite con la provincia del Chimborazo, se puede encontrar múltiples deslizamientos de tierra que ponen en alerta a transportistas y turistas. Estén atentos al comunicado que hace la Policía Nacional, porque cuando existe este tipo de deslizamientos, lo que se hace últimamente, que ya funciona aquí en la ECU 911, se les comunica para que comuniquen tanto en la provincia de Chimborazo y acá a Morona-Santiago. También resultan afectados más de 10.000 habitantes de las parroquias 9 de octubre y Zuñac del Cantón Morona, quienes temen quedarse incomunicados. Manuel Binza, presidente de la Junta Parroquial del 9 de octubre, nos dice que los derrumbos son el mayor problema para los habitantes. Hay derrumbos a veces que te obstaculiza el transporte, el tráfico, pero como acabo de manifestar, la compañía está pendiente, a veces demora, tarda horas, pero está habilitando por lo menos un carril para que pueda transitar libremente los vehículos. Para enfrentar estos deslizamientos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas invierte un presupuesto mensual de 60.000 dólares. Para el mantenimiento de las principales vías de ingreso a la provincia. Son 10 microempresas las que se contratan para la ejecución de estos trabajos. Robinson Rodríguez, Inunque, Ecuador TV, su televisión pública.